¡Muy buenas gente! ¿Qué tal estamos? Soy TrolleroTotos y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva serie que teníamos muchísimas, muchísimas ganas de poder empezar, de, bueno, realmente queríamos esperar un poquito más, pero no hemos podido aguantar, sinceramente, así que chicos, hoy os presento, antes que nada deciros que reventéis el botón de like si queréis que continuemos con la serie a tope, que será una vez en mi canal y otra vez en el canal del señor Jardomerora, compañero. Hola Estoy esperando a que me des pie Ya te lo he dado, te he dado pie para que hables Yo no veo aquí ningún pie por ningún lado Toma pie, toma ¿Qué le pasa? Dios, tengo, Dios, ¿qué le pasa? ¿Estás bien o no? ¿Qué es eso? Muy buenas gente, ¿qué tal estén? TrolleroTutos y chicos y chiquets, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al nuevo canal, bienvenidos a Ed Wars No, 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 no Dos tontos en apuros Dos tontos en apuros, extremo, chaval, extremo Cuatro, ¿no? Ya Que no habíamos, no me acuerdo cuál, creo que es cuatro Si estamos en la versión, como veis abajo, la más nueva de Minecraft, o sea, estamos en las snapshots, las versiones de prueba de la 1.14 Así que chicos, espero que reventéis el botón de likes Y chicos, esto empieza... ya Bueno chicos, pues ya estamos aquí, ya estamos en... Mira, esto ha sido una cosa muy rara, ¿eh? Cuando va... Está gelatinoso, ¿no? Hace, me hace... Es que me gusta mucho, me gusta mucho como están, en qué se está convirtiendo Minecraft Están haciendo cosas que encima, fíjate que han cambiado ahora las texturas y todo, o sea Las texturas son muy bonitas Están, están haciendo cositas Igual es cosa mía, pero me parece muy bonito, tío Sí, a mí me está gustando bastante más Porque ya te digo que estamos en una versión bastante nueva, ¿qué pasa, tío? Una flor para otra flor Hombre, no podemos empezar la serie sin hacer el chiste que hacemos en todas las series Espera, 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 planta la otra Una flor para una flor Lo he hecho mal, lo he hecho mal, lo he hecho mal, he dicho otra flor Una flor para otra flor Vale, espera, 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 planta la otra vez Una flor para otra flor ¿Podemos seguir así? Espera, 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 espera Una flor para otra flor La oveja Bueno, ya está Bueno, chicos, estamos en, básicamente, Minecraft 1.14 Este es nuestro spawn Vamos a ir pegando algo de maderita Y vamos a ver ¿En qué consiste una serie extrema? Al fin y al cabo es el no morir Porque si mueres se acabó, ¿no? A ver, claro, por supuesto Quiero decir, al fin y al cabo, si mueres se borra el mundo Entonces, lo suyo es no morir Si mueres se acabó lo que se daba, ¿no? Dijo el médico ¿Por qué? No entiendo A ver, si el médico dice Se acabó lo que se daba, estás fastidiado ¿Por qué? Pues si te tienen que operar, te van a operar a pelo Sin anestesia Porque se acabó lo que se daba Ah, ya le he pillado Ha sido un buen chistecito Es bueno, ¿eh? Ha sido un buen chiste Ah, qué bueno, qué buen chiste, macho el trollero Qué bueno, qué bueno Te gusta Y mira, 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 mira Cómo desaparece más rápido ¿El qué? Mira, 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 mira Le quita todos los troncos ¿Y cómo se va a desaparecer? Mira, mira, mira Se desintegra Mira, 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 mira Mira qué rápido va Mira, mira, mira Mira, mira, mira Como troncos de lechuga Calla, calla Antonia, tío Antonia Yo es que uso Antonia o Antonio Una de dos Pero para todo, además Para todo, yo te dije Pero qué, yo tengo full iron ya Cuando veas quedando Estoy yendo al medio, tío Estoy yendo al medio Vale, a ver Basic ¿Qué hacemos, por así decirlo En una serie extremo? Pues lo basic Que querríamos hacer Es matar al dragón A ver, eso mínimo Por cierto Matar al dragón No es moco de pavo Tengo ahí Antes le pedías tres flechazos Y moría Ahora cuidado Ahora es un poco Difícile Difícile En una vida intensa Es un poco más difícil O no Eh, ¿se está haciendo de noche ya? O es cosa mía Eh, no lo sé O sea, me estás diciendo ¿Ya se está haciendo de noche? Es que claro Como hemos estado aquí parados Media hora La verdad que Bueno, pues ahí me has pillado un poco A lo mejor habría que irse A la cama, ¿no? Voy a hacer una Una cuesta testa Di pesta Di movista Eh, ¿qué? Mira, mira, mira Pum Mira, mira, mira Atento, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esto no te acordabas tú, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Ah, vas a hacer carbón vegetal Por supuesto Oye, ¿por qué suelta palos? ¿Qué suelta? ¿Por qué caen palos? ¿Caen palos? Caen palos del árbol, tío Pero ¿cómo van a caer palos de un árbol? Que habían palos por aquí Yo antes he visto palos aquí Y he dicho Se me habrán caído Cuando los he hecho yo Mira, caen palos Suelta palos el árbol ¿Ves? No te digo yo Que han cambiado el Minecraft Han cambiado el Minecraft Ya no es como yo pensé Mira, mira, mira Mira la skin de la manzana Igual ahora el diamante No es ¿Cómo es la skin de la manzana? Mira Epa, es mía Ufff No te pongas aquí juguetón, eh Digo, claro Tengo hambre Digo, lo mismo Es buena idea Testa, cuesta, pesta ¿Sabes lo que molaría? ¿Qué? Eh, poner una norma ¿Cuál? No podemos dormir ¿Cómo no podemos dormir? No podemos dormir No podés Vale, pues nada Pues no se duerme Mira, palos Palos ¿Palos? ¿Palos? Esto es genial ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Traeme una Clacing table Corre Te la bajo Va, nos vamos para abajo Bueno, planta todo aquí abajo Pero no tenemos comida Habrá que matar a la oveja Antonia Deja a Antonia en paz Que Antonia no Vamos a esquilarla A ver, tengo una manzana Pero es mía, eh Bájamelo, bájamelo Bájamelo ¿Qué quieres? Te lo pongo aquí Póngelo, póngelo Toma Aquí Y toma el horno también ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, qué? ¡Oh! ¿Eso se puede hacer? ¿Eso se puede hacer? Bueno, lo acabo de hacer ¿No? Un poco Cuidado, eh Que hay agua ya ¡Hala, qué chulo! Con las andesitas Con las andesitas Y eso se puede hacer, eh Espera, espera, espera No me digas que No me digas que No me digas También se puede hacer con eso No me digas que puedo Ay, Dios Por ahí va Ay, qué bonito Ay, no Ahí te has pasado, eh Eh, la cuesta Di pesta Di la mía, mamá Vamos a hacer aquí Vamos a hacer una cosa guapísima, eh Pero Pero brutal De hecho 10 de 10 Hay que encontrar Hay que encontrar algo de De hierro, eh Porque Si queremos no dormir Estamos fastidiados Por el simple hecho de que Por las noches Supongo que habrán cambiado un montón de cosas Y estará fastidiada la cosilla, ¿no? Por ahí Pues no lo sé Creo que hay bichos nuevos Movidas nuevas Yo Yo leí algo de que Hay un bicho Que aparece Cuando llevas No sé cuánto tiempo Sin dormir Y que lo que suelta Sirve para Arreglar la selitra Cosas así ¿Qué? Te lo juro El cam me está diciendo Que no puedo dormir Y encima me va a decir Que viene un muñeco A matarme Un muñeco No sé lo que es Parece un mantike Eso sí Lo he visto En algún Un mantike Yo estoy más perdido En el Minecraft Te lo juro Hola Mira, mira, mira Ve, me, 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 me Me, 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 me Que, 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 que Que, 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 que Sube, 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 sube Espérate Voy a poner esto aquí Voy, voy, voy ¿Qué hay? ¿Qué has encontrado? Deja de craftear cosas, ¿eh? Mira ¿Qué has hecho? Ah, qué bonito Has hecho una de cara Acuéstrate a la mía, mamá De cuesta, di, pesta Venga, y esto Aquí Venga, y esto Aquí, un poco Aquí Venga A cubrir huecos Venga Oye, vamos a por comida Porque a mí me empieza a bajar ¡Mira, más palos! De verdad ¡Eh, un zombie! ¡Con una pala! Cuidado, ¿eh? Me revienta Voy a matarlo ¡Voy, voy, voy! ¡Te ayudo, te ayudo! ¡Voy a matarlo, eh! ¡Bing! ¡Bum! ¡Bing! ¡Fuera! 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 ¡Vale, vale! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¡Nice, nice, nice! Pero no hay comida por aquí Tío, se me está enredando el cable del ratón Y no me deja jugar A mí me pasa con el cable de los cascos Yo no, porque te lo he puesto en el... ¡Vacas! ¿Vos, matamos a las vacas o no? Mátalas, mátalas, mátalas ¡Muárete! ¡Creeper! ¡Creeper! Espérate, espérate Es que yo me asusto Me asusto de todo porque Hace demasiado tiempo que no juego survival Vale, vale, vale ¡Todo me mueriste ya, ¿no? ¡No! ¡Oh, no! Que no explote ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no quiero que explote, tío Hay un montón de pollos, ¿eh? ¿Cómo va a explotar, tío? Eres bobo Ahí va La onda esparcida Eres bobo Eres bobo Vale, tengo una idea, ¿eh? ¿Qué pasa? ¡Oh! Acabo de obtener... ¡Un salmón! ¡Un salmónite! Un salmón... Tú sí que eres un salmón Espérate, espérate Me voy a matar los pollos estos, ¿eh? Vale, esto... ¡Mónete, pollo! ¡Oye! Por aquí... Son un poco bobos Vale, ahí está Eh... ¿Un poco solo? A ver, si me da... ¿Las calamaret dan algo más? ¿Dan calamar para comer? ¿Dan calamar para comer? Pero por supuesto Oye, que me ha tirado ahí una... ¡Mira, mira! ¿Se puede cocinar? ¡Uh, uh, uh! La que he liado La que he liado ¿Esto se puede cocinar? Tinte negro ¡Uh, uh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, no se puede cocinar Eh, la estoy liando, Alejandro ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde? No te mueras, eh ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué pena! Le he dado el tabulador Para ver tu vida Pero no puedo verla Estaría divertido, eh Ah, veo un salmón aquí, tío Ya no está Pero ¿cómo va a haber un salmón? Pero tú eres poco Que había un salmón ahí flotando En plan de... Pero ¿cómo va a haber un salmón ahí? A ver, Alejandro ¡Cómeme! Sé un poco... Sé crítico ¿Cómo va a haber un salmón? Estaba diciendo ahí ¡Cómeme! Seguro, seguro Ahí va, ahí va Ahí va Espera, ¿esto cómo se hacía? Se hacía así Mírala, mírala ¡Ojo! ¿Has visto eso? ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Has visto eso que ponía ahí en el chat? Crecen tan rápido ¿Qué has hecho? No te lo voy a decir ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Uy, uy, me he equivocado ¿Qué estás plazo? ¡Eh! ¡Hay un lobo aquí! ¿Es tuyo? A ver, ya, ya, ya empiezas ¿Cómo va a haber un lobo? ¡Oh! Ah, no, si lobo sabía ya Oye, que está flotando Dime Que ahora flotan los ojitos en el agua ¡Hola! Fantástico Voy a comer esto Hay dos lobos, ¿eh? Vale, perfecto Hay dos lobos, ¿eh? Hay dos lobos Y he visto esqueletos por allí Podríamos hacernos con ellos Es que los esqueletos son lentos ¿Lo sabes? Podríamos hacernos con ellos Son esqueletos Esqueletos ¿Nos hacemos con los lobos? Eh, si quieres puedes hacértelo Vale, vente, vente Vente, vente, vente No, no, no voy a ir No voy a ir, Alejandro Vente, pon... No estoy tan loco Mira, 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 mira Ya verás, ya verás Ya está Voy a poner el carbón vegetal Y voy a quemar esto Hay que ir, hay que ir, literal Uy, ¿esto qué has hecho aquí? ¿Has visto? Y este, qué bonito, ¿no? Con eso no come nadie, pero... Ahí está, ¿sabes? Ahí... algo hace, ¿no? No come ni el perro, tú Ni el perro, ni el perro come Vale, eh, mira, me voy a coger un chuletón Y vente conmigo Espera, espera, déjame, déjame Me voy a hacer una espada de piedra Porque ya que tengo... Déjame que esto lo agradecerás en un futuro Ya que tengo palos, tío Voy a aprovechar Y me lo llevo así Vale Eh, comida Pídate el chuletón ese que va a salir ahora Bueno, te dejo aquí los pollos Y vente Vamos a por esqueletos Que quiero, quiero perros A ver Es que empezar sería hardcore con un perro ya Eso está chetado, eh ¿Con un perro cómo? ¿Cómo que hacen los perros? Wow Wow, dijo el perro No todos, eh ¡Mira, mira, ven, ven, ven! Están aquí Ya voy, ya voy, ya voy Mira, pero sí, 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 sí Ese va a ser mi perro Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Ese va a ser mi perro Espérame, espérame, espérame Que estoy yendo ya ¡No explotes! Yo... Hay tres creepers Hardy ¿Tres creepers? Incluso ¡Cuatro! ¡Dios! ¡Hardy! ¡Pero tío! Que hay cuatro ¿Pero dónde estás? Plota, 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 plota ¡Tú va! Plota, plota, me plom Explota, plota mi corazón Madre mía Cómo me están dejando el terreno, chaval Pero no sé Es que yo no sé dónde estás Ese es el problema ¿Sabes cuántísimos? Mira, mira, mira Aquí hay perros ¿Habéis matado al esqueleto? ¿Tú no habéis dejado sus cosas? Se va a hacer de día Y van a escapar los esqueletos, tío Y me voy a quedar sin perro Y no me gusta Es que no sé dónde estás Ahí va ¡Hardy! ¡Uy, bo! ¡Eh, eh, 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 eh! Vale, tengo, 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 tengo Tengo, venga Tengo un hueso ¡Tengo uno! Tengo un hueso, eh Solo tengo una oportunidad Para que el perro se quede allí conmigo Que a lo mejor han cambiado eso también ¿Cómo se hacen los escudos? El... Si tiene hierro y piedra O sea, y madera Te enseñan en la receta, supongo Ah, pues no ¡No tengo perro, tío! Se ha comido mi hueso ¿Será cerdo? Venga, mato a esto Mato a esto Se ha comido mi hueso Es verdad ¡Tío! ¡Ahí va! Que me mata ¡Ah! ¡Ah! ¡Hardy! Que ha venido un zombie a por mí ¡Hardy, que me mata! ¡Ahí va! ¿Pero dónde estás? ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Hardy, estoy jodido! Es que no sé dónde estás ¡Uh, uh, uh, uh! Nada, no me vas a decir dónde estás ¿Dónde voy a estar? El tragalatas Espérate, espérate Estoy escapando Como un campeón ¿Pero dónde estás? En un sitio Bueno, no te ayudo Vale, vale He sobrevivido Uh, vale Perretes Venita ¡Uf! ¡Un corazón! ¡Hardy! Pero es que no sé dónde estás Me voy a... Me como... Tengo que comer el corne de podrida esta, eh Yo te ayudaría Pero si no sé dónde estás, compadre ¡Uf, chaval! Come, 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 come ¡Un corazón! Creeper, no me explotes el pollo, eh Dime qué eres, amigo ¡Tío! ¡Qué asco de perro, macho! No quieres ser mi amigo Se ha comido ya tres huesos Y no quieres ser mi amigo Me juego la vida Por ti Y así me lo pagas ¡Anda por ahí! Como encuentro yo un perro Le voy a dar un hueso Y se va a quedar la primera conmigo Tío, pero que he gastado 200 huesos Y no me quieren Y esos huesos los puedes haber invertido en nuestro huerto Y tener comida Pero no, claro ¿Para qué? Calla, anda, calla Hay que hacer un macro huerto, en verdad Un macro huerto Un macro Porque hierro no hemos encontrado, ¿verdad? Hombre, tampoco hemos buscado la moco Hemos ido a la mina, la verdad No, es que no hemos encontrado mina Porque sin comida Que tampoco hemos explorado Si es que estamos en el principio todavía Pues si es que no nos ha dado tiempo a hacer nada Has ido a poner los chuchos y claro Venga, va Pues vamos a movernos ¡Movámonos! Que a lo mejor hay una aldea por aquí al lado Sí, dos aldeas, va a ver A lo mejor hay una aldea Hombre, habrá que hacer un mercadona Mercadona Bueno, hay ovejas Voy a matarlas Muérete Que dan carne también, no me acordaba ¡Cerdos! Pues en... Yo sé que eres un cerdo Estoy en el inicio ¡Un burro! ¿Y los perros? ¿Dónde los has visto? ¿Dónde los has visto tú los perros? Hay un burro aquí, eh ¡Hay algas, hay algas, hay algas! Las algas no se comen ¿No? Creo que no ¿Y los caballos? ¿Los caballos se comen? ¿Te imaginas? A ver ¿Caballo? Caballo Cuidado, eh, con el caballo ¿Quién te dice a ti que no hayas comido caballo tuya? Hombre, pues... En la vida real La verdad es que no lo sé Porque no te... No te das cuenta ¿Y los perros? ¿Dónde los has visto tú? Por allá ¿Cómo por allá? Recto-derecha por... Desde nuestra mina Mira, mira ¿Dónde estás? ¿Izquierda? ¿Me ves? Derecha, detrás Detrás, izquierda Hay bacalaos Bacalaos Son salmones Tú sí que haces un salmón Un salmonete Que son bacalaos, hombre ¿Pero estás consiguiendo comida o qué estás haciendo? Eh, claro, por supuesto ¿Seguro? Hombre, claro No te veo yo muy por la labor Que sí Pero si yo estoy aquí comiendo comida como si no hubieses un mañana ¿Seguro? Hombre, por supuesto Vale O sea, hay que encontrar Una... Una aldea, eh Vení en cuanto a los perros, eh ¿Qué dices tú? Tío, pues ahí Allá ¡Oh! ¡Qué de vacas! Jardomero ¡Qué de vacas! ¡Guarda dos! ¡Qué de vacas! ¡Guarda dos, eh! No, no, no Todas muertas A ver ¿Habrá algún palo? ¿Algún hueso de alguien muerto por aquí? ¿Te imaginas? ¿Cómo era un palo de alguien muerto hueso? Un hueso de un... Un palo de hueso de algún muerto ¡Vaca, no corras! ¡Eh! ¡Pollos también! Pero no los mates todos Los pollos... Los pollos... Mira, un montón de cedos Los cedos sí matalos Porque con los cerdos no podemos hacer nada Claro, como bueno Pero si ahora dan cuero Los cerdos no dan cuero ¿No? No Pues a mí eso me lo ha dicho Alex ¡Eva! Que no dan cuero Que no dan cuero ¿No dan cuero? Si a mí me lo dijo Milo Pues Milo es bobo Un poco ¡Oh! Es que hay súper montañas, tío Podemos hacernos aquí una casa de la leche ¿De la leche? ¿Por qué hay ovejas? ¿Por qué hay macatices? No No hay nada ¡Guau! En verdad aquí... ¡Fuera, virgen! ¡Madre mía! ¡Qué cosas aquí! ¡La leche, tío! ¡Madre, madre! ¡Qué de cerdos! ¡Madre mía! Los cerdos sí, eh ¡Trolero! ¡Trolero te he encontrado! Madre mía ¿Me has encontrado? Te he encontrado Aquí estás ¡Oink, oink, oink! No soy un cerdo No soy un cerdo ¿Te imaginas? Tío, aquí habían bacalaos Ah, mira, mira Sigue estando aquí ¿Qué comen los bacalaos? Pienso Yo pensaba que comían vacas Porque son bacalaos Pienso, luego existo ¿Los bacalaos? ¡No! ¡Ya entiendo por qué se llaman bacalaos! ¡Son salmón! Escucha, ya sé por qué se llaman bacalaos Porque son vacas En el agua Que están caladas de agua Bacalaos ¡Uuuh! ¡Qué malo, qué malo! Pues yo acabo de encontrar Una oveja de caca Pues yo llevo 8 bistecas de cerdo ¡Ey! ¡Una mina! ¡Una mina, Hardy! Yo voy a comer A mí déjame en paz Yo tengo de comida ya Mira, tengo 11 corderos 10 chuletas de cerdo ¡Eh! 23 chuletas de... De este, de vaca ¿De cordero? 23, chavos Mira, esto me lo voy a poner aquí ¡Ane va a comer! ¡Ane va a menjar! ¡Ey, nuestra base! Ah, no sabes dónde está, ¿eh? Hombre, he puesto un montón de antorchas Así que en algún momento La acabaré encontrando Pues cuando sea de noche Porque de día las antorchas ya ves tú Eh, bueno Y lo mismo me he perdido, ¿eh? No tienes ni idea ¿Y no has encontrado un... Un pueblo ni nada? No ¡Mira, antorchas! ¡Ah! Si es que... Si es que yo me ubico súper bien, tío Menos mal Menos mal Tiki, tiki Yo sé volver perfectamente Sé dónde estaba Ya, claro, seguro A ver si encuentro algo de hierro aquí, tío En esta mina Inaudita Movidas ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? ¡Qué asco! No ha sido una muy buena mina, ¿eh? Por lo que veo ¡Qué asco, tío! Sin lugar a dudas ¡Ha sido enana! Pero qué narices Piki, piki, piki Poco, poco, poco Pero qué narices ¡Eh! ¡Más cerdos! Debe morir ¿Más? Más cerdos ¡Bing! ¡Bum! ¡Más cerdos! Vale ¡Bing! ¡Bum! Me gusta Me gusta Vale Bien Perfecto Y hay calamares Voy a matarlos ¿Cómo te gustan los calamares, eh? Es que esto tiene que soltar Algo más que tinte negro, tío No, no, que va Mola porque cuando les pegas Mira, pega un calamar Se tira pedos ¡Qué pereza! Tú irás por un calamar ahora Mira, mira ¡Bing! Vale, vale Yo estoy haciendo aquí Cuando vengas Vas a flipar ¡Bing! ¡Bing! Pero flipar Ah, la ha muerto ¡Eh, qué pago! Ya estoy Estoy bien Estoy bien, estoy bien Tranquilo Te he visto preocupado Es que no tanto ¡Eh! Aquí hay caña ¿Tienes caña azúcar? Yo llevo ya Bastante ¡Mucha! Llevo Diez ¡Uf! Un montón ¿Qué te parece? Yo llevo Tres Eh, pues ya tenemos ¿Me has llevado tot el carbón? Si es que eres un... No, lo he gastado ahí Pero yo tengo... Tengo 20... He pillado más Es que eres bobo He pillado más Es que es bobísimo ¿Tengo más? Todo el carbón se ha llevado Más pa' ti, eh Tengo más pa' ti Hop Vale Bueno, pues cuando vayas queriendo Vienes aquí, eh Aquí hay vacas, eh Eh... ¿Sé volver? Sí Pues no Vale, aquí hay un montón de vacas, eh Estas vacas... Cuidado Son indias No las toques Vale, vale Yo... ¿Y por qué? Porque los indios son... Sagrados Las vacas para los indios son sagrados ¿Cuánto? Mira En Bacalandia, digo En India Hay 200 millones de vacas ¡Hola! ¿Pero quieres parar? Que estoy pescando Vale, ven Toma Toma carbón, hombre Y lo quemáis Qué triste es eso Toma Pero... Y quemabacas Mira, voy a hacer... Voy a hacer otro horno yo Hacer otro horno yo Ahí está ¿Qué va? ¿Qué viene? 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 ¡Pum! Ahí está Un asunto escamoso Y esto... Dame la mitad Y te lo voy a poner Aquí Eh, ya tengo tres salmones Toma Ahí, cocinando Como debe ser ¿Ya has visto esto? ¿Qué has hecho aquí, tío? Die de diez, chaval Die de diez La verdad que es como súper oculto, ¿no? Die de diez, chaval Me gusta, la verdad Está bastante nice Diez de diez, chaval Diez de diez Campeones Buah, la virgen Madre mía Vale Y has ido por allí No has encontrado nada No había... No, la verdad que no No había, yo que sé Un... Supercampamento No, la verdad que no ¡Eh! ¿Qué? ¿No han visto esta mina? ¡Hoy va! ¿Qué mina? ¡Bin, bin, bin! Que no, que pereza Dale la vuelta a la base Ay, que tengo que irme Que está abajo del todo Tengo que subir Mira, mira, mira ¡Qué voy, qué voy, qué voy! ¡Hierro! ¡Hoy va! ¡Hoy va, jordomino! ¿Dónde estás? Ya empieza Dale, dale la vuelta Dale la vuelta al... A la... A la base Por arriba ¿Dónde? ¿Where are you? Mira, por aquí, por aquí ¿Hola? ¿Dónde los cerdos? ¿Hola? ¿Dónde está? No te veo Tú, tío Detrás ¿Dónde? Izquierda ¿No me ves, en serio? ¿Dónde estás? Sal y entra Es que digo Bueno, me lo... ¿Puedo llegar a creer? Pero bueno ¡Eh, carbón! Pilla, 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 pilla carbón Pilla carbón Es como un loco Como un cerdo Espérate, que esto ahora luego Va a salir de aquí Como explote un creeper ¡Ahí va! ¡Cuánto hierro hay! ¡La virgen! ¡Hardy, hardy, hardy! ¡Hardy, poner verdes! ¡Madre mía! Oye, ¿te apetece que deje esto por aquí Súper interesante Y que sigamos en tu canal? Estaría feo, ¿no? Un poco Pues va a estar feo Mañana en el canal de Jardomero Continuamos en esta supermina Así que chicos Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente episodio ¡Adiós! ¡Adiós!